Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo resumen informativo de la Ola Digital. A continuación un repaso con lo más destacado de este jueves. Del ámbito internacional, hoy se conmemora el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Bajo el lema Un Día para Todos, se pretende reflejar que la discapacidad forma parte de la condición humana. La Subsecretaría de Discapacidad se adecuó en el marco de la pandemia en las acciones de certificación, rehabilitación y programas sociales. Del ámbito nacional, el presidente se reunió con el intendente de Río Cuarto. Llamosas fue reelecto el pasado domingo. Fernández afirmó que fue gracias al trabajo conjunto y la unidad. Del ámbito departamental, Calamuchita, alerta meteorológico. El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre fuertes tormentas y abundante caída de agua. También incluye la zona de Río Cuarto. Ocho calamuchitanos recibieron sus distinciones en los Juegos Culturales Evita. El acto de reconocimiento se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comunidad Regional Calamuchita. Los ganadores pertenecen a las categorías de jóvenes y adultos. Villa del Dique, nuevo código de faltas. Los principales ejes de la renovada ordenanza son novedosos para toda la provincia. El buen vivir es la premisa del nuevo código. Proponen que el puente de hierro de Santa Rosa se llame Doctor Raúl Alfonsín. La iniciativa fue presentada por el concejal de la oposición, Estanislao Erazo. Desde el bloque piden que se reconozca al presidente argentino, del mismo modo que se reconoció a Eva Perón en su momento, colocándole ese nombre a otro puente importante de la ciudad. Se viene la renovación de la comisión directiva del Foro de los Ríos. La asamblea se llevará a cabo el próximo sábado a las 19 horas de manera virtual. Se elegirán los 14 cargos de la comisión directiva, los 4 cargos del órgano de fiscalización y la aprobación de las memorias y balances. Toda Santa Rosa de Calamuchita estará afectada por cortes de energía. Los mismos se darán durante la mañana y tarde de mañana viernes 4 de diciembre. Así lo comunicaron desde la Cooperativa de Luz de la Ciudad. Hasta aquí un repaso con lo más destacado de esta jornada. Te recordamos que la Ola Digital se encuentra en todas las redes sociales. Podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram. Y también seguir minuto a minuto todo lo que acontece en www.laola.com.ar Que tengan todos ustedes muy buenas noches.